Se tarda la primavera mientras el frío sigue consumiendo el fuego de la pasión Y te espero en mi ventana como aquel día, heredero del olvido y de tu adiós Es como sentirme preso en la madrugada, si le pusiste una traba a mi corazón Los sueños se desvanecen cuando el sol llena, el invierno se hace largo sin tu calor Volverás y habré curado la ausencia que dejaste al partir La rosa y la playa vieja serán recuerdos ya, recuerdos que lleve el río y no volverán Y verás que cuando ves en tus labios mis labios buscarás Y aunque lejos en el tiempo algún día volverás Y sola en la vieja playa te sentirás Y cuando tú regreses ya no quedará nada de nuestro amor ¡Así! ¡Esta es mi banda! ¡Grabel! Se tarda la primavera mientras el frío sigue consumiendo el fuego de la pasión Te espero en mi ventana como aquel día, heredero del olvido y de tu adiós Es como sentirme preso en la madrugada, si le pusiste una traba a mi corazón Los sueños se desvanecen cuando el sol llega, el invierno se hace largo sin tu calor Volverás y habré curado la ausencia que dejaste al partir La rosa y la playa vieja serán recuerdos ya, recuerdos que lleve el río y no volverán Y verás que cuando ves en tus labios mis labios buscarás Y aunque lejos en el tiempo algún día volverás Y sola en la vieja playa te sentirás Así me gusta amarte amor Como antes ¡Así! ¡Carabel! Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Y ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo un mes Ya nadie entrega chocolates Pero me miedo a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Regarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me miedo a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Amor 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 Así te amo Y te amaré Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Tomarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Esa es mi forma Amar como antes Amor 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 Gracias.